Los videos y fotografías captados por ciudadanos son abrumadores. Se puede apreciar los trabajos que ha emprendido el Ayuntamiento de Tetpatán, bajo el mando del alcalde Jorge Guzmán López, para la construcción de una carretera. La ciudadanía está molesta, y así lo ha expresado en sus redes sociales, mostrando la tala de árboles que se está realizando para hacer el camino contiguo al río Totopac, ubicado en la entrada de la secundaria técnica número 33. En un recorrido virtual, imágenes del año 2021 muestran el estado de la zona, con amplia vegetación, donde existe una variedad importante de arbolado, como ceiba, cedro, caoba, laurel, entre otros. El Ayuntamiento informó de esta obra el pasado 5 de julio, donde el presidente dio el banderazo del camino a San José Cuxipac, lo cual presumió como gestiones del presidente por medio de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica de Chiapas, que dirige Jorge Luis Gómez Jiménez. En las imágenes, la población mostró que en la última semana han arrasado con árboles muy grandes, un ecocidio. Incluso el fotógrafo Asael Gómez realizó una sesión para dimensionar la devastación. Los trabajos de tala no han cesado. Pobladores aseguran que se escucha todavía las máquinas, que están acabando con el entorno natural de esta zona. A pesar de la polémica que se ha generado en Tetpatán, el Ayuntamiento no se ha posicionado al respecto. Alerta Chiapas buscó al alcalde Jorge Guzmán López para conocer la postura oficial, pero no atendió el llamado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.